Bueno, ahora vamos a hablar con un ingeniero en primera persona, viendo la realidad del campus, en este caso directamente de la Universidad Nacional de Villa María. Así es, y cómo afecta a los cultivos esta situación. Bueno, la especialista recién daba algunas precisiones, pero en este caso, un profesional de nuestra universidad, el ingeniero Claudio Rasquín. En particular, para la campaña 2017-2018 que estamos transcurriendo, hemos vivido episodios de fuerte estrés hídrico y de altas temperaturas. Como para que tengan una idea, hemos registrado datos de la estación meteorológica que tenemos a metros del ensayo y nos encontramos que a la fecha, cuantificando desde el 1 de enero del 2018, venimos acumulando alrededor de unos 40 milímetros cuando el promedio histórico es de 180. Por lo tanto, es uno de los años con fuerte estrés hídrico, que principalmente afecta al crecimiento del cultivo, a la fotosíntesis del mismo, que se expresa como una aceleración, una fuerte senesencia foliar, que afecta la captura de radiación, impacta sobre la acumulación de biomasa del cultivo y afecta el rendimiento. Otro de los estreses que hemos tenido durante la campaña son altas temperaturas, en las cuales generan principalmente dos problemas sobre el cultivo. Uno es el acortamiento de la etapa de crecimiento, con lo cual ese crecimiento va a ser menor, y por el otro, temperaturas máximas por encima de los 35 grados centígrados, que son aquellas que generan un estrés adicional sobre la planta, particularmente generando baja viabilidad de polen y receptividad de estigmas en la espiga, que afecta la fijación de granos. Lo que podemos estar generando los agrónomos para poder reducir ese impacto del estrés hídrico que estamos viviendo en esta campaña, es poder generar herramientas defensivas, como por ejemplo baja densidad, una buena acumulación de agua al inicio de la siembra, un buen control de males y un buen manejo nutricional para aliviar el estrés hídrico y permitir que los rendimientos, si bien no van a ser los esperados en pre-campaña, estén por encima de los valores que obtendríamos con un manejo inadecuado del sistema. Y actualmente en el campo de la universidad estamos estudiando todos estos factores, todas estas estrategias para poder después dar una recomendación al productor que le sea de utilidad para poder al menos aliviar el impacto de los estreses del clima. Sobre eso te iba a preguntar, al estar en un campo experimental, los cultivos que están en pie están en diferentes etapas, algunos ya están más secos que otros, algunos están en otro momento de desarrollo. ¿Cómo crees que va a impactar el rendimiento en cada uno de estos, si llueve o si no llueve de aquí en adelante? Bueno, los distintos estados que estamos viendo son justamente por desfasar o estudiar distintas fechas de siembra. Actualmente estamos estudiando dos, una de octubre y otra de diciembre, y lo que estamos viendo hasta el momento es que las fechas de siembras tempranas son las más afectadas, por lo que comentaba anteriormente, una coincidencia durante el periodo crítico de fijación de granos de baja disponibilidad hídrica y altas temperaturas. Al desfasar fecha de siembra lo que permitimos es acumular más agua en el perfil y que ese cultivo tenga mayor disponibilidad hídrica. Ahora bien, debido a la frecuencia de acumulación de agua que tenemos a la fecha, que es muy baja, la fecha de siembra tardía, el éxito de la misma va a estar asociada con si llueven o no, y bueno, los pronósticos no son muy alentadores y lo que estamos observando es que en los próximos 30 o 40 días, que es cuando se va a definir el rendimiento en los cultivos de fecha de siembra tardía, si no llueve vamos a estar igual o peor de complicados que la fecha de siembra temprana.